Soy jugador profesional de fútbol al revés. Es lo mismo, pero jugamos al revés, pateamos con los talones. ¿Cuánto dura cada tiempo? Y 54 minutos. Pero el número de jugadores es el mismo. No, no, somos 11. Lo normal en este deporte es que los técnicos duren una o dos semanas en el cargo. ¿Por qué? Y porque siempre vamos para atrás. De hecho, los hinchas ven el partido de espaldas. Claro, porque es al revés. No, no, porque somos horribles. ¿Y las posiciones cómo son? Y ponele, Hernán juega de 9, pero en realidad es portero. ¿Y cómo hace? ¿Y cómo cómo hace? Termina de barrer el edificio en el que trabaja y viene a la canchita a jugar al fútbol. La semana pasada el capitán tuvo un hongo en el pie, así que más pan y queso era pan y roquefort. Igual como en el fútbol tradicional, la pelota para que sea gol tiene que pasar la línea del arco. Salvo que seas hincha de barraca central. Y en esta disciplina no se cobran los fouls. El árbitro te echa si no haces nada. La semana pasada ha echado una Juancito por fair play. ¿Qué le decís a los que dicen que son 11 boludos corriendo atrás de una pelota? Que somos 11 boludos pero corriendo para atrás con la pelota. Entonces si es todo al revés, si te hundís en la tabla, ¿te dan un premio? Lo mismo pensaba DiCaprio en Titanic, pero no. O sea que en el fútbol al revés juegan sin 9. ¿Vos estás loco? ¿Qué me viste? ¿Cara San Paoli?